El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, estuvo presente en el inicio de la marcha por la diversidad sexual en Guadalajara, en una muestra de apoyo y respeto por los derechos de toda la sociedad, sin importar sus preferencias y condición sexual. La marcha arrancó desde la icónica Glorieta de la Minerva y con punto de llegada en la Plaza Liberación, en el corazón de la ciudad. Es una sociedad diversa de respeto y de fomento a la cultura de la tolerancia, de reconocernos todos a nuestros derechos. Es importante que las autoridades demostremos que estamos reconociendo, por supuesto, una comunidad muy representativa.